¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! Y a ver, pues la visión la tenemos aquí abajo Así aprovechamos, acortamos también un poquito Porque si no, o sea Entre que tienes que ir andando hacia aquí, hacia allá Y todo el rollo Y eres una de tiempo Y eso que tenemos, lo de... Lo de volar con la señora Águila, ¿sabes? Que con eso vamos, pitados Mira, los casacas rojas Estaremos atrapados en este callejón Si Franklin llega con refuerzos Como la última vez Dicen que eres un gran cazador Capaz de rastrear a cualquiera Hago lo mejor que puedo Necesito a alguien así Llevo años luchando por la libertad Pensé que Washington nos guiaría a algo mejor Pero cambió Y volví a empezar Por desgracia, esta segunda rebelión está decayendo Señor No nos queda pólvora Oh, oh Debemos abandonar Boston O seremos aplastados Pero quiero liberar a unos camaradas antes de irnos Todos son chicos leales Pero esta vez debemos evitar Que nos sorprenda a ese asesino Franklin Si hubiera alguien Que rastreara a Franklin Mientras liberamos a los nuestros Distraería a los casacas azules Y tendríamos éxito Tengo mis propios motivos Para cazar a Franklin Excelente Nuestros deseos coinciden Sí, pero como simplemente Tengo que comer todo Recibimos información desde Esta taberna, aquí Tu aspecto Llama la atención Pero Si logras mezclarte con los ciudadanos Quizá averigües Que está tramando Franklin Hombre, no creo que me cueste mucho Con el poder del lobo Soy poderoso Entro en la taberna De los casacas azules La verdad es que se me hace muy raro Que personajes que eran buenos O sea, son malos Los casacas rojas Son los buenos Los casacas azules Que supone que se llaman así Yo que sé Ah, bueno, sí Los lo acaba de decir Los casacas azules Son los malos Es que, no sé Son cosas Que quieras o no Pero se siente muy bien, tío Abajo, Rufián Abajo, Rufián Madre mía Es que yo creo que tienen contratado A la misma persona Para hacer 15 voces distintas Lo entiendo Es más rentable Y tampoco se van a... Además tienen un presupuesto ¿Sabéis? A la hora de hacer los dobles ¡Coño! ¡Lo siento! ¡Me he confundido! No quería caerme ahí Pero bueno Es que para que alarmes a todo el mundo Y me des por el culo Pues casi que prefiero tirarte por la borda Vamos a bajar ahí Uepa Vale ¿Qué coño? Ah, que acaban de fusilar Ah, genial A tope Lo siento mucho, amigos Tengo que centrarme en la misión Mira que ese tipo de cosas No me gustan, ¿eh? Porque no me gusta saltármelas Hay una forma de mezclarte ¿Con qué? ¿Con quién te co... Ah, vale O sea que me ven, ¿no? Pues yo mismo, amigote Joder, ahora más el ajedrez Que intento concentrarme ¡Qué borde, tío! Conor, en serio A ver, entonces ¡Ah, coño! Así se mueven ¡Hostia puta! Dale Ya está, ya está Bueno Pues voy a sacar mis dotes De jugador de ajedrez profesional Me acuerdo que di incluso clases y todo, ¿eh? O sea, lo digo en serio Eh, fichas de teoría pasada encima Y obligatorio Vale Ah, bueno, mientras escucho a los del fondo, ¿no? Oh, sí que estás en apuros Y lo peor de todo es que el mensaje es para Putnam Vale, vamos a cerrar por aquí Vale, por ahí no me las puede comer Pero yo voy a avanzar Porque si avanza él me la como Y luego encima encierro ¡No me jadáis! ¡Que quiero jugar! Vamos a... ¡Ya está! ¡No! ¡Jo! Ahora que me apetecía jugar al ajedrez Bueno, en cualquier momento fue jugar, ¿eh? El caso es que nunca... Sí Ahora más ahora que lo pienso Jamás he... He jugado O sea, sí Me metí una vez para saber qué cojones era ¡Ay, por Dios! ¡Coño, tío! ¡No me jodas! ¡No! ¡Bien! ¡Uh! Nada Ha quedado un segundo, ¿eh? Para que me detecten y se joda todo Madre mía, tío, Connor A ver General Putnam Parece ser que hay un malentendido Sobre la posición y autoridad De cada uno de nosotros Debemos reunirnos personalmente Mañana a las 10 en los muelles Los centinelas habituales van a cuidarnos Atentamente, Ben Franklin Ben Franklin Este es el de las gafas, ¿no? Y Putnam no recibe el mensaje Perderé mi oportunidad de atrapar a Franklin Debo devolverlo al zurrón del mensajero ¡Oh! Genial O sea que Hemos robado un mensaje Para ahora tener que devolvérselo, ¿no? Vale, entonces, ¿dónde está? ¡Uh! Esto es otra Bueno, mal que no Parece que no hay tiempo Así que En ese sentido Eh... Digo yo que saldrá como amarillo, ¿no? Como de costumbre Vale, por este pasillo Bueno, pasillo ¡Cuidado! Madre mía ¡Calle! ¡Coño! A ver... ¿Por aquí? ¿Dónde cojonas está El hombrecito Al que le tengo que devolver La carta ¡Mira! ¡Uh! Vale, ahora sí Vale, a ver Entonces Saltando ahí tranquilamente Vale No puedo bajar directamente Vale, ¿puedo Puedo ponerle La carta así, tío? Es que sí Es que si salgo de lo... No, no, no Espérate, espérate Claro, tendré que llegar A un sitio, ¿no? Pero tranquilamente Coño, el sitio ¡Hostia! ¡El sitio no será este! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Puto! Si llega a su destino Encontraré a Franklin ¡Madre mía! ¡Qué potra! ¡Qué potra y qué buena! ¡Qué cojones! A la par, ¿sabes? A la par más o menos ¡Madre mía! Y en plan Bueno, voy a tener el cuidado Y tal Hostia, cómo mola La águila, chico Y es que cómo mola La puta águila Y luego que me habéis dicho Que el oso es la puta polla A la hora de reventar A ejércitos enteros Pues ahora como que Tengo bastante curiosidad También, ¿sabes? ¿Puedo escalar esto? Sí, gracias Vale Ahí Muchas veces Cuando hago esos saltos No No tengo muy claro Si voy a conseguir Engancharme en algún lado Pero bueno Vale Esto es la reunión En el muelle Tiene lógica Si lo acabamos de leer Hace un ratejo ¿Qué poco me gusta ese gorro? Conor, quítatelo Sentinelas Vale ¿Qué coño? Ah, vale Ok Me parece correcto Vamos, vamos Que sí Lo que tú digas, campeona Mira Vale No creía que iba a ir tan arriba Pero bueno Me sirve también Vamos, Rufián Baja Baja, Rufián Que eres un Rufián Baja Ahí, claro que sí Te das la vuelta y todo Esto de que tengan así como unos rayos X ¿Eh? Os lo podíais guardar, cabrones En plan Que me estoy acercando a ti Que no soy para nada sospechoso Toma patadón en la cara No sé cómo me funciona esto Pero Vale Ahí Esto de que se puedan Enlazar Los vuelos Está muy bien A ver ¿Cómo hago yo esto para subir? ¿Puedo subir aquí? Bien Gracias A ver ¿Qué coño este? Otro compis ¿Qué? ¿What? Vale El tío disparando Bueno, no te cortes ¡Acabaré contigo! ¡Nope! Algo me dice que no acabarás conmigo Ah, vale Ahora tengo que volver al mismo puesto Vale Me parece correcto Ahí estamos Joder Qué rápido y qué fácil La verdad es que de momento Te quieren enviar a la puta, chico Esto atestigua que en adelante Israel Putnam será ¿Qué es esto? Desde ahora Recibirá órdenes de Putnam ¿Yo? ¿Recibir órdenes de él? Te sugiero que me muestres algo de respeto O voy a hacer que estos hombres te disparen ¡Centinelas! ¡Centinelas! Pero Y justo me he cargado yo los centinelas, ¿sabes? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Quintime Bench? ¿En serio? ¿Fucking en serio? Vale Vale No pasa nada Ubisoft Ya tenías que hacer Alguna Alguna mierda tenías que hacer Vale, esto a ver ¿Puedo tirarme directamente encima? Es que no sé por qué cojones Hay a veces que me funciona Y hay otras que no ¡Hola! ¿Pero cómo puedes correr tanto con una flecha en el hombro? ¡Eh! ¡Amigo! Si el dolor debería de joderte tanto Que no podrías ni correr Ven conmigo Dios mío ¿Pero qué hemos hecho? Me convertí en un monstruo Era como si Washington tuviese Algún gran poder ¡Vamos! Él logró nublar mi mente Él... No quiero oírlo Ven conmigo Conor es todo amor, alegría ¿Me llevas a algún sitio donde asesinarme? Pero ahora puedo ayudarte Ah, vale Que le estoy apuntando Ah, bueno, es verdad Que esto hay que empujarlo, ¿no? Tienes que entenderlo Era como si estuviesen controlando mis pensamientos No podía pensar por mí mismo Eso es verdad No me mates No ahora que he recuperado la razón Conor, específicamente... ¡Eh! Ah, vale Que podía llamar a los lobos Me arrepiento No era de uno de mis actos Que sí, pesado Lo que tú digas Venga, tira Madre mía Estos animales te obedecen Asombrosos Pues sí Toco sano Pero los lobos son geniales Más efectivos que los asesinos También tengo que volver a decir Que no los subí Algo me dice que no le interesa ¿Y si te dejo vivir? Mi único deseo es enmendar mi maldad Dedicaré hasta el último instante A destruir al rey ¿Cómo? Mi querido amigo Puedo ser de gran ayuda Serví junto a Washington Y conozco bien sus costumbres Tengo que hablar de esto con Adams Y no, vamos a dejar que se largue Bueno, lo podemos pillar En cualquier momento No creo No creo que el tío Se defienda a Solico Así que Bueno, ¿y ahora para dónde? ¿Para dónde, mullano? ¿Para dónde tengo que ir? Flechita Quíame Bueno, flechita Cuidado Bueno, el licuano de exclamación Esto es la polla, chico Esto de moverse Además me recuerda mucho a Prototype Pero muchísimo, chaval Esa movilidad Esa libertad Que tenías a la hora de moverte Ah, no, coño Es en la calle de al... Uy Es la calle de al lado Y acabo de llamar a todo el mundo Bueno, no pasa nada Están rojitos y tal Pero no creo que me vaya a nadar Por saco Tened en cuenta que están los enemigos al lado, tío O sea, al lado O sea, aquí está la base de los casacas rojas Y al lado hay un... Un puesto de... Casa Casa Azul O sea, Lel Señor Adams Tengo un prisionero Bueno Me parece correcto No, Sam He recuperado la razón Quiero ayudar ¿Qué hay del asesinato de mi primo John? Y las familias de Dorchester Y la iglesia de Old North Que quemaste con todos dentro Todo horrible Ejecutadlo ya No Creo que va a ayudarnos El único modo de acabar con esto Es ir a por el rey Y Franklin conoce bien a Washington Acabamos de saber que está en Nueva York Si nos unimos a Jefferson en Manhattan Atacaríamos juntos al rey Pero ¿Cómo voy a escapar al cerco de Boston? Hay muchos soldados en los muelles Putnam no está Y el capitán de Boston Neck en realidad es de los nuestros Estoy seguro de que nos ayudará Si cree que no tendrá consecuencias Se ve que tiene que ayudarnos sin despertar sospechas Quizá pueda dar más ron a los soldados Así estarían borrachos en Boston Neck Pasaríamos Cuando estemos en Nueva York seré de gran ayuda ¡No quiero oírlo! Creé un método de protección muy especial para el palacio de Washington Un ataque allí sería totalmente inesperado ¿Me enseñarías a inutilizar la seguridad? Necesitarás un metal de un peso específico Hay un herrero en la ciudad que me es leal Te ayudará Eso es absurdo Iré a por el metal de Franklin y me reuniré con vosotros Esto es una insensatez Pero espero verte en Nueva York Joder, pues pasar de un medio asesinato A hacer un recado de coger un metal Como que la cosa cambia un poco, ¿eh? No, pero me gusta Que por cierto, algo que iré a comentar La voz del cara... No sé, la voz de cara redonda me encanta, chicos No sé cómo... Cómo es la cosa, pero me gusta A ver... Teoría aquí abajo Si es que nos movemos en un momento con la águila, tío Es increíble O sea, con la águila, cuidado El águila ¿En qué puedo llevarlo, señor? Benjamin Franklin me envía Tiene algo que pedirte ¿Franklin? Me dijo que tenías cierto metal raro Y quiere que me lo entregues Bueno, lo que pasa es que... El metal, por favor Me importa una mía toda tu vida El otro día vino un tipo que quería herraduras Tal como están los tiempos No me quedaba a cero Y uno tiene que alimentar a su familia, ¿no? Ah, muy bien ¿Lo has usado para herraduras? Sí Y se veían bien Excelentes El tipo se fue cabalgando sin una queja Trabaja en la ciudadela Genial Así que este herrero era leal, ¿no? Me ha dicho Y acaba de darle el puñetero metal Para hacer unas herraduras Me cago en la madre que lo parió O sea, ¿qué? ¿Qué coño? ¿Ahora se las va a tener que quitar? ¿Al caballo? Porque claro, ya Dice que se ha ido cabalgando, ¿no? Tal cual, sin queja O sea Que debe estar en el caballo, tú Vale, esto va a molar Joder, la hacha está gigante, tío Localiza el caballo del oficial O sea, encima es del... Claro, tiene que ser de un oficial No vaya a ser Y como no, en medio de una base Cabe una puta de oros Bueno, dice que a los caballos se les ve Así que Vale, ahí en el fondo No son esos ¿What? Ah, genial A tope Vale, ya está A ver ¿Están por aquí estos? Bueno Ah, coño ¿Que no puedo lanzar los lobos aquí? Vale ¿Y dónde está el caballo, tío? Ah, que aún me siguen viendo Genial A ver Si es que hay cabellos ahí en el fondo Pero no son esos Espera ¿Me voy a cargar antes a estos? Hijo de puta Ah, como odio eso, tío Vale A mamarla A los lobos A ver si me han dejado Creo que es porque estaba en el tejado, ¿verdad? Son la polla a los lobos, tío Es que son más efectivos Es que me han dado huevos, joder Y esto va hasta los cojones ya De los... De los de esto De los asesinos Apenas hacían algo Enceba, se me morían constantemente Vale, ya está Ah, mira Pues justamente es el puto caballo este Ah, claro Tengo que robar el caballo Vale ¡Vamos, pepona! ¡A vos! ¡Arre! ¡Arre! Sin que te vean Pues cómo lo vas a robar el caballo Sin que te vean, tío Si vas a tener que salir por la puerta A mí no me jodas ¿Cojones pasa aquí? Ah, muy bien Os juro que no estoy manejando nada, eh Vale, ahora sí ¡Eh! ¡No! ¡Pepona! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Hijos de puta! Vale, ahora entiendo por qué me han disparado ¡No! ¡Pepona! ¡Por favor, ven aquí! ¡No! Joder Pues porque puedo volar con cierta facilidad Que si no... ¡Peponita! ¡Tranquila! ¡Ya no te van a disparar! ¡Ven aquí! ¡Puta! Joder Y encima me están viendo Me están disparando Esto no, eh Esto caca Sí, sí No lo estoy intentando Os estoy dando esquinazo Que es distinto Aunque el que me va a dar esquinazo Va a ser el maldito caballo a este paso Dios Porque se puede volar Y no vuela exactamente lento, eh ¡Caballito! Vamos Vale, ha parado, ha parado ¡Uh! ¡Pepona! Vale, bien Eh, debe ser... Ah, vale Que debo ser anónimo A ver, ¿y qué coño hago aquí? Eh, ¿el pozo? ¿Me sirve? Ah, mira Ahí viene uno Pues vale Aunque espérate El área estaba aquí Cerca En teoría Si me alejo Hasta aquí Perfecto Vale Teniendo en cuenta eso ¡Oh, pepona! Que a poco Te vas hasta el... Vamos Hasta el vanjala Hace calor ahí dentro He preparado el horno Necesitaremos un calor extremo Para fundir el metal ¿Lo tienes? Espero que tengas una palanca ¿Por qué? En ese plan Bueno, se ha comido el hierro El caballo Pero no Tiene que estar De herradura Oye, pues la misión Ha molado, ¿vale? Un poco distinta A lo que estoy acostumbrado Algo que se agradece A menos así No es tan repetitivo Todo, ¿no? Tanto asesinato Tanto espionaje A menos una misión distinta Eso se agradece Bueno, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme